Menos días. Menos días. Ustedes han escuchado Mi mami. Ustedes han escuchado que es una exposición oral. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Alguien ha escuchado eso? Pero a ver, ¿alguien sabe que es una exposición? ¿No? Yo sí, mis. A ver, Dana, ¿y qué es? Es como cuando dicen, voy a exponer algo. Es que van a presentar alguna cosa que hayan prometido decirles o que sea como para la escuela. Perfecto. Ajá. Cuando vas a exponer. Es como dice, vas a presentar un tema. Eso es una exposición oral. Cuando les toca, que yo les dijera, ¿saben qué, chicos? Me van a hacer una exposición oral. ¿Qué quiere decir? Que me van a platicar, me van a exponer sobre un tema, lo van a hablar, oral, que lo van a hablar. Entonces, esa es una exposición oral. ¿Ustedes alguna vez han expuesto algún tema? ¿En la clase? Sí. ¿En alguna parte? Yo he expuesto algo cuando iba en primero de primaria. Les ponía algo sobre sobre el desierto y el calor. De hecho, ustedes, chicos, cuando iban en primero y llegaron a exponer afuera en la explanada, ¿recuerdan? Frente a todas las personas. Una vez que les tocó hacer una exposición, no recuerdo exactamente el tema, pero les tocó exponer a ustedes porque expusieron todo a la escuela y ustedes se expusieron a unos temas. Acá, no recuerdo si eran los mismos o cada quien tenía un tema diferente, pero sí han expuesto. Entonces, esa es una exposición oral. Vas a explicar un tema frente a un grupo. Y también cuando vivimos en kinder, también hicimos como un proyecto que era de, pues, de ciencia. Ok. Y como un ejemplo, que hiciste ese proyecto de ciencia, tuviste que haber expuesto, tuviste que haber hablado sobre el tema. ¿Hiciste una exposición? Yo hice el sistema respiratorio. Yo hice como las... No me acuerdo de qué era, pero sí era como... Trataba de unas burbujas. Entonces... Y eran de colores. Eran de colores. Hicieron exposiciones. Es eso, una exposición oral. Vamos a explicar un tema frente a un grupo. Te tocó un tema. Que yo les diga, ¿saben qué, chicos? Les va a tocar exposición. Sí, yo hice una bandera de México. ¿Mande? Yo hice una bandera de México. ¿Y expusiste sobre el tema? ¿Te tocó exponer sobre el tema? ¿Sí? Sí. Sí. Es que ustedes ya han expuesto cuando iban en primero. A ustedes les tocó exponer, les digo, varios temas, cada quien temas diferentes. Pero ya han expuesto, han realizado una exposición. ¿Qué quiere decir? Explicar un tema frente a las personas. Miren, el público, públicos de unas personas y ustedes le explican su tema y ellos están escuchando el tema que ustedes les están explicando. Saquen ahorita su cuaderno de español. Todos saquen su cuaderno de español. Buenos días, Renata. También en la clase de inglés, cuando íbamos, una vez en la clase de inglés, exponimos algo sobre la hora. Era un proyecto. ¿Cuál cuaderno? De español. Cuaderno de español. Ya no se conectó, Samuel. Buenos días, Miguel. Buenos días, compañeros. Buenos días, Luis. Buenos días, Renata. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Kevin. ¿Ya todos tienen su cuaderno de español? Ok. Tengo que poner acto, si no, no cabe en la laptop. Hola, o así. Ahí vamos a hablar sobre la exposición oral. No sé, no. Pero lo único que sé es que es exposición oral. ¿Qué es exposición? Oral es hablar. Oral es hablar. Ah. La entendía, oral. ¿Qué es eso? Ok, dice así, miren. Libro de español. Cuaderno de español. Mi cuaderno de español. Dice, ¿qué es una exposición oral? Dice, exponer es explicar ante un público un tema determinado. Exponer es eso, que ustedes explican un tema frente a un grupo, frente a sus compañeros, frente a otras personas. Es eso, exponer, explicar. Van a explicar un tema. Pero, antes de hacer una exposición, fíjense cómo lo tenemos que hacer. ¿Cómo presentar una exposición oral? Dice que es importante prepararse. Antes de ustedes hacer una exposición, o sea, presentar un tema frente a un grupo, tienen que buscar información. Es importante, antes de hacer una exposición, ustedes tienen que buscar información, ya sea en revistas, en enciclopedias. Es así como cuando, cuando es, damos una explicación de algo, hay que saber cómo, o buscar así como, cómo hacerlas, cómo se pueden hacer, y luego se lo estudian, y luego hacen como eso. Así es, Géraldine, antes de exponer un, antes de hacer una exposición oral, tienes que buscar información, para poder saber lo que vas a hablar, porque imagínate que, que te dicen, ah, te dan un tema, y tienes que hacer la exposición oral mañana, te toca hacer tu exposición, pero si no investigaste, no buscaste, pues, ¿qué vas a exponer? No vas a saber ni qué vas a exponer. Entonces, por eso, antes de hacer una exposición, es muy importante buscar información sobre el tema, eso es súper importante, tener bastante información de lo que ustedes van a exponer, ya después la van a acomodar, porque una característica de la exposición, es que las ideas llevan un orden, utilizando las siguientes palabras, lo que va primero, lo que va después, más tarde, y finalmente, siempre tienen que utilizar esas palabras primero, van a hablar de la primera explicación, después, siempre tienen que utilizar esas palabras, para ordenar toda su información. Es una pregunta. Mande. Vamos a escribir eso. Ahorita les voy a decir lo que van a escribir, esto, esto van a escribir. Sí, pero, ¿dónde vamos a escribir eso? ¿En cuál cuaderno? En el cuaderno de español. Saquen su cuaderno de español, van a escribir esto. Nada más esa rayita, y... Nada más esa rayita. No, esa rayita... También vamos a poner, que es una exposición oral, y ponemos eso, y luego ponemos la exposición. Y eso, o más vamos a escribir eso. Ahorita les voy a decir eso, y otra cosa nomás. Pongan fecha larga, martes 2 de febrero. Entonces, una exposición, como dice, es explicar un tema ante un público. Van a explicar un tema ante algunas personas. Por eso es importante... Sí, antes de hacer una exposición, tienen que buscar información sobre el tema. Es muy importante buscar información. Axel, Emiliana, están ahí. ¿Parecía me engañas? ¿Ya escribí más? Sí, van a escribir eso en su cuaderno español. Kevin, Demian, Miss, mande. No, es en mi cámara. Ah, no, ¿sería tu cámara? Ok. Cedric, buenos días, Cedric. ¿Eh? Entonces, entonces chicos, van a escribir eso en su cuaderno español. Buenos días, Cedric. Es bien poquito. Les doy cinco minutos porque ya lo voy a quitar. Buenos días, mi hijo. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Cuaderno de español. ¿Qué libro? Cuaderno de español. Cedric, están escribiendo en su cuaderno español. ¿Están escribiendo la rayita ya? Sí, van a escribir la pregunta. Muy bien. Tienen que escribir la pregunta como título. Aquí, recuerden que es una pregunta porque tiene signos de interrogación al principio y al final. Dice, ¿qué es una exposición oral? Nos está haciendo una pregunta. lo que vamos a escribir lo que vamos a escribir o más eso y lo que vamos a escribir lo demás puedo ponerlo abajo de lo que escribimos. Sí, sí, abajo. Carlos Armando, ¿estás ahí, Carlos Armando? Carlos Armando, ¿estás ahí? ¿Dónde está el baño, Miss? ¿Sí, Valentina? Carlos Armando. ¿Sí? ¿Ya lo escribiste, Renata? Yo terminé, Miss. Muy bien. Erick, tú te vas entrando. Estamos hablando sobre la exposición oral. ¿Alguna vez has escuchado la exposición oral? ¿Ha realizado una exposición? ¿Mande? ¿Mande? Estaban platicando los compañeros que cuando iban en primero les tocó exponer un tema que no sé si tú recuerdas. Miss, ya terminé, nada más me falta hacer el dibujo. Miss, a mí se me rompió la hoja. me acuerdo. ¿Hacemos el dibujo, Miss? No, el dibujo no. Mira a tu perrito, digo, a tu perrita. Miss, pero ¿hacemos el dibujo? No, el dibujo no. Era plana nerviosa, se me rompió la página. ¿Mande? Se me rompió la página. Al un ladito entonces, Demian. Carlos Armando. Ya me quedé. ¿Qué me escribiste? Carlos Armando. Y que también traigo un lápiz. Ok, entonces chicos, Edric te comentaba una exposición es explicar, una exposición es explicar un tema a un público. O sea, tú, tú vas a explicar un tema a algunas personas, pero estamos platicando que antes de exponer un tema, tienes que buscar información, tú tienes que estar preparado para exponer. Antes de exponer, tú tienes que buscar información para saber lo que le vas a explicar a las personas. Y esa información tiene que estar muy bien ordenada, obviamente para que la gente también le entienda lo que van a explicar, lo que van a exponer. Chicos, prepárense, porque van a hacer una exposición. A cada uno, a cada uno le va a tocar exponer, ¿saben? ¿Qué vamos a exponer? ¿Qué vamos a exponer? Ah, después les voy a decir. ¿Por qué tenemos que exponer? ¿Mande? Sí, porque tenemos que exponer. Porque tiene, por eso entonces, ya saben lo que es una exposición, una exposición, una exposición oral es explicar. Pero tenemos que saber que es una exposición oral. Es el que cuando veamos un primero. Hicimos una exposición todos con Miss Yuri. Que nos... Ah. Ajá, entonces por eso les digo, una exposición oral es eso. Van a explicar un tema frente a un grupo. Aquí en este caso, frente a un público, solo ustedes, a sus compañeros les van a explicar un tema. y por eso les digo, antes de explicar o antes de hacer una exposición, muy bien Axel, tienen que buscar información. Es muy importante tener información sobre ese tema. ¿Ya terminaron? ¿Y el tema que sé? ¿Y el tema que sé? Cualquier tema que pueda ser hay que saber. No, no. Ah, sí. Si tú vas a, si tú vas a exponer algún tema, tú tienes que investigar sobre el tema que te tocó. Si yo te dijera a ti, Ganae, ah, búscame sobre te va a tocar Sí, ya terminé esto. ¿De qué? Muy bien. Que tú, Danae, te diga, ¿sabes qué, Danae? Te va a tocar exponer sobre la contaminación. Entonces, tú tienes que investigar sobre ese tema porque lo vas a exponer a tus compañeros. Pero, mis, vamos a tener, o sea, es que no te digo muy bien la contaminación. ¿Qué? Espera, espera. Hermana, Demián. Es que no entiendo algo que si le dices a alguien, por ejemplo, no sé, alguien que diga algo de la basura, le vas a dar un tiempo para que, para que vea algo de la basura y ya le lo diga. Ah, sí. Obviamente, un ejemplo, pongan atención, cuando van a exponer un tema, no es, tienen que un día antes, porque por eso dice, antes de exponer un tema, ustedes se tienen que preparar o la persona que va a exponer se tiene que preparar, ¿qué quiere decir? Prepararse, buscar información, buscar información en internet, en revistas, en libros, donde ustedes puedan encontrar información sobre su tema, entonces, por eso dice, se tienen que preparar, se van a preparar buscando información. Yo pensé que cuando decías que alguien exponiera algo lo iba a hacer ahorita. Ah, no, 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 acuérdate. Es lo que estamos haciendo. Es como una tarea para hacerlo mañana. Ajá, porque es lo que estamos haciendo. Cuando tú expones, cuando tú, cuando alguien expone, cuando alguien expone, tienes que estar preparado, tienes que estar listo para poder exponer. O sea, tienes que tener información, porque qué tal que alguien te pide, te hace una pregunta sobre el tema, y tú no buscaste esa información, ¿qué le vas a contestar? Yo me hice algo de unas cosas. ¿Tú te sabes algo sobre algo? Lo de las flores. Mande, Geraldine. Mande, Geraldine. ¿Qué me vas a decir? Ah, es que lo que pasa, lo que escribí, también vamos a hacer el dibujo. No, no, no van a hacer el dibujo. Ya, ya escribieron el primer renglón, ahora van a escribir este renglón. Pero si no me cabe, lo pongo en otra hoja. Ajá, ahorita escribieron solo este renglón. Ahora, abajo de ese renglón va a escribir este. Ahorita se lo voy a encerrar. No, mis, ya no me quedo ni nada, despacio. No, mis, pero eso es bueno. Tomás estos dos renglones. Mis, para mí va a ser una página completa. Ahí está, nomás estos dos renglones. Mis, en otra página. Hacemos eso. En la misma, en la misma. No, que no me cabe. Mande, Edric. Yo iba en el primero. ¿Cómo se llama? Ah, ok, ahorita me regreso. Deja nomás unos dos renglones para que puedas escribir el otro y escribe este primero. Mis, no vamos a hacer el dibujo. No vamos a hacer el dibujo, mis. Ah, ok. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Mis, mande, Nicole. Perdón, ponle tu micrófono. Es que ya no me cabe en la página. Ah, entonces lo puedes escribir en otra. Si no te caben una, escriben en la otra página. Si ya no te caben la misma. Sí. 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 Es lo único que van a escribir y ya. Mande, Paloma. Mis. Mande. Puedes ponerla del renglóncito. Oye, espérame tantito, ya nomás para que escriban esta y ahorita me voy a regresar. No, no alcanzas a escribir a mí la del renglón. No. Deja un espacio y escribe estos dos para ahorita regresarme a la otra. Ve escribiendo estos dos renglones y deja un espacio para que te quepan los otros. Por ahorita cuando me regrese ya puede escribir el otro. Mande, Paloma. Sí, 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 pero si no está encerrado. Sí, lo que está encerrado lo van a escribir. Mande. Lo puedo hacer en otra hoja, es que ya no me cabe. Sí, ajá, si no les cabe, háganlo en otra hoja. Mis. Mande. También ponemos el texto. Sí, eso lo van a escribir lo que está encerrado. Mis, pero también tenemos que poner cómo presentar una exposición. No, 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 eso no. No hay problema, nomás lo que encerré, todo lo que les encerré. Sí. Nomás es es dos. Van de Valentina Vendaño. ¿Nomás es estos? Sí, nomás esos dos, es lo único que van a, van a escribir, escribieron un poquito. Es bien poquito, chicos. Sí, tres, tres, Mis, ¿vamos a escribir cómo presentar una exposición oral? No, eso no nomás lo que encerré Ok Ustedes me dicen cuándo terminen, ¿eh? ¿Tienes? Don. Don. No. No. ¿Veis en cuando, eh? Era bien poquito, chicos. Solo dos renglóns, tres renglónsitos y el título. ¿Veis en cuando, eh? Ya terminé. Ya, muy bien, Valentina Ramírez. Ah, no, ¿fue Camila o fue Valentina Ramírez? Valentina. Fue Camila. Ah, ¿fue Camila? Ok, muy bien, Camila. Oigan, recuerden ponerle fecha, eh. Oigan, hoy estamos a martes 2 de febrero. Ya estamos a febrero, chicos. ¡Qué rápido! Ya casi es el cumpleaños de mi hermano Amaury. Ya ha cumplido. Oigan, mis, también. Mis, en primer año yo ya sé quién va a cumplir mi primo. Se llama Mateo. ¿Él va a cumplir el febrero o algo? Cumpleaños de mi hermano. Va a cumplir. Qué rápido. El 20. Mis, esto no te lo... La Valentina se lo puede hacer. Sí, pero tengo un... Tengo un... Otro hermano. Tengo otro hermano. ¿Tienes otro hermano? Ajá. ¿Son tres hermanos ustedes? O sea, tengo dos, entonces somos tres. Ajá, son tres. Y mis, esto... Pero, pero mi hermano es el más grande. Pues tiene 17 años y es tan alto que... Que es más alto que mi mamá. ¡Ay, está bien alto! Te digo que es más alto. ¿Qué es más alto entonces? ¿También no terminan los dos renglones? Sí, era bien poquito. ¿Ya lo escribiste? ¿Ya terminé, Mi? Mi, ya terminé. Yo también ya terminé. ¿Terminaste? No, me... No terminé, Mi. Ya, muy bien, Demián. No, que no terminé. Ah, que no ha terminado. Faltan dos minutos a la clase. Ahí dice, veo... Voy a hacer desayuno para la segunda clase. Entonces... Ya terminé. Faltan... 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 Ya terminé. Ya terminé. Es 8.38. 8.38, sí. 8.38. Y faltan dos minutos. Faltan dos minutos. Para que se acabe la clase. Un minuto. Un minuto. Dios mío, por favor. ¿Ya puedo quitar la pantalla? No. Está en la reunión. ¡Cumis, numis! Un minuto. Ok, ok, no la voy a quitar. 7 segundos. Yo la puedo quitar. ¡No! A ver, voy a quitar la pantalla. Sí, yo no me acuerdo que sí, nomás que te ofreceran estos dos renglones. Sí, lo vas a hacer los primeros dos renglones. Ok. Tiene... Uy, perdón. Una pantalla. Uy, ya está muy bien. Uy, ya está muy bien. Oigan. Miss, ¿verdad que va a estar grabada la clase? Sí. Ok. No preguntaba porque no terminé. Es que sí terminé, pero... Es que yo decía por los compañeritos. Ah, sí, para el que no terminé. El final de la siguiente clase, ¿podemos rayar? Sí. Aparte, esta presentación está en la plataforma también. La presentación también la encuentran en la plataforma. No se apuren. No, claro que sí, ¿cuál no? ¿Cómo que no se apuren? Sí, pero... Pero... No, pero...